Hola, ¿qué tal hermanas? Buenas y comadres, ¿cómo están? Soy Pamela Chuy, un miércoles más de Sal en las Heridas y quiero empezar este programa para avisarles a toda la gente de San Luis que vamos a estar este viernes, este viernes Paco, en la Cineteca Alameda para que compren sus boletos, aquí está toda la información, viernes, ¿qué fecha es el viernes? El viernes es 25, 16, ¿no? 25 de junio del 2021, Cineteca Alameda, gente de San Luis Potosí, corran y vayan porque vamos a llegar unos días antes para ir a crear contenido para este canal y ya saben, ahí vamos a andar cagando el palo para que vayan y compren hermanas su boleto porque luego pasa lo que en Aguascalientes, que la gente se quedó con ganas de meterse al show y supieron ya cuando estaba ya el show acabándose, o sea, valió verga todo el pedo. Así que para que no les pase nada y también vamos a estar próximamente en, ay, ¿cómo se llama? Ay, qué feo caso, ¿dónde voy? En Mexicali, vamos a estar en, ay, ¿en dónde vamos a estar en Mexicali? En el cabal y creo, ay, no sé dónde vamos, ay, hermana, es que por eso me hacen regresar el dinero, Paco, porque no valgo verga, se me olvida todo. Bueno, vamos a estar en, a ver, mira, aquí tengo a la hermana, espéreme, se llama Cavalli, 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 sí, vamos a estar en el Cavalli y pues ya tenemos aquí los, ya casi está todo lleno, miren, en Cavalli, en, ¿en dónde es eso? Tú es en Mexicali, vamos a estar en Mexicali y también próximamente en, ¿dónde es donde dan las visas, Paco, que siempre te dan las visas? En Chihuahua. En Chihuahua, vamos a estar en Chihuahua, en todas partes andamos con el Mala Fama Tour y este, ay, es que qué feo caso, ya se me perdió toda la información, no más, de adres, se me perdió todo. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de artistas y actores famosos que están bien culeros, bien feos, Paco, que están bien feos y son exitosos, o sea, que la fortuna, no les, ¿cómo se llama? No les, actores feos que son exitosos, este es el Salen las Heridas y así arrancamos. Y fíjate, Paco, que el primero es Lalo España, ya es que es hermana también, mi hermana, para que vayan y se suscriban a su canal de la hermana de doña Márgara Francisca, porque tiene unos videos padrísimos, a mí me encanta su trabajo de Lalo España, es un súper, súper talentosísimo actor y, ¿cómo es? Porque siempre los mocos, Paco, ¿dónde los embarras tú los mocos? Abajo de la mesa. Es que, abajo de la mesa, abajo de la mesa, ay, no, no, yo en el pantalón, bueno, Lalo España es un actor feo, bien culerito, con todo respeto, hermana, pero bien padre. Luis Felipe Tobar, mira, fíjate cómo está Luis Felipe Tobar, Paco, ¿a poco nunca tuvo para ponerse los drackers? Si la monaguía ya se los va a poner. Y eso que te habían jodido, ¿no? No, pues estaban, pues ya es que empiezan a trabajar conmigo y empiezan a agarrar feria, ya es que él dice que ya no sé de dónde, al menos de que me la haya chupado yo a él. No creo, no creo. Jesús Ochoa, Paco, Jesús Ochoa también está bien culero. Luis de Alba, el Pirurris. Soy Juan Camanei, Masco Chicles, ¿cómo se llama? Tururu. Tururu. Y esas mamadas. La Jota esta, de la Daniel Disoño, que también está bien culerita, pero pues ahí está, ahorita hablamos más de ellos. Cuauhtémoc Blanco, ay, no se anduvo cogiendo a Galilea Montijo. Es cierto. O sea, ¿de dónde crees tú, güey? ¿Habrá tenido la verga gruesa? ¿Quién sabe? Yo digo que sí, pues ya ves el otro puñetón de Cairo, del Gabriel Soto, pinche vergón con el que nos salió. Por eso este, ¿cómo se llama? El otro que estaba en el grupo con ellos, la que cantaba, güey. Dile que la amo, dile que la extraño. Esa era hermana. A mí no me dices. Laura Bozo. Ay, no. Esa vieja, ay, no, qué horror. Ahorita vamos a ampliar la información. Roberto, el flaco Guzmán. Pero fíjate que él, Paco, yo me la jalaba con él también. Con el flaco Guzmán. Sí, fíjate. Fíjate, con él y también con Adrián Marcelo. Fíjate que hoy voy a subir. Mañana, bueno, subo, salen las heridas. Y al rato, hermana, le subo la entrevista en la noche con Adrián Marcelo. Porque es que andaban diciendo que me habían sacado del programa y que no sé qué rollo, Paco. Cuando yo y él fuimos amigos, ahí nos estuvimos pisteando y loqueando en el hotel. Ya sabes cómo es la banda de la hotel. No, hombre, güey. Primero mueven el hocico porque tienen hocico. Pero bueno, las pruebas están en una entrevista súper exclusiva que me dio Adrián Marcelo. Presenta en su programa. Después de que terminamos nos fuimos a pistear, nos estuvimos ahí en el programa. Esperamos que nos quitaran los micrófonos, los, ¿cómo se llama? Los chícharos. Los chícharos y todo el rollo. Y me dio una súper entrevista de casi 40 minutos, hermanas. Y me contó todo. Así se llama Adrián Marcelo. Me lo contó todo. Bien padre. Que lo tuve que editar como cuatro veces, Paco. ¿Por qué? Porque puse música con copyright. Nomás de adrede. Bueno, Luis Padilla. Roberto el Flaco Guzmán. Yalixia Parixio. Pero es que ella como que qué pedo con Yalixia Parixio. Porque fea no es, güey. Una cosa es que tenga los rasgos indígenas. Y otra cosa es que tenga los rasgos de Elías. Que no son muy, muy, muy parecidos. Bueno, María Elena Saldaña. Por ahí vamos. No andamos tan perdidos. La India María. Fíjate, güey. Ella alcanzó a hacer la película, la de, ¿cómo se llama? De Montezuma. ¿Cómo se llama? La hija. La hija de Montezuma. Así se llama. La hija de Montezuma. La bodoquito. Paco, dicen que la bodoquito no cabía, güey. En los paseos de Televisa. Que la tenían que meter por la puerta 3. Por donde entró Alejandra Guzmán esta última vez. ¿Qué fue? Ya, cabrón. Que tenía que entrar por ahí, Paco. Bien feo. Que la tenían que empujar entre varios así. Porque, ay, no cabo. No ocupo. Bárbara Torres, Paco. Esa no sé quién es. ¿Quién es Bárbara Torres? Bárbara Torres no es la de... ¿La de la familia Peluches? Sí, no, no es la Excelsa. No, pues no sé. Pues ahorita checamos. Michelle Rodríguez. Jorge. El burro Barranquí. Paco. Ay, no, qué feo. Este, Michelle Rodríguez. Ah, bueno, ya la había dicho. Vicente Fernández, Paco. Bien culero. Y loco con su hijo. La que es hermana. Imagínate, Paco. ¿Sí me estoy oyendo bien? Fuerte y claro. Fuerte y claro. Ah, bueno. Juan José Origela, otra Jota. Que tampoco nunca, nada más no dio una en ningún programa. Nunca habló mal de mi Erika Buenfil. Ay, Erika. Yo que tú le hubiera mandado a la verga a la otra pinche perra malcogida. Freddy y Germán Ortega, los más cabrón. Fíjate que ellos sí están feos, Paco. Pero ellos como que son bien congelones. No se cogerán entre ellos. A lo mejor sí. ¿Verdad que sí? Porque uno de ellos, uno de ellos, mira, aquí se pinta las cejas. Se delinea de abajo así como yo, Paco. Es hermana. Es hermana. Es hermana, igual que la monaguillo, que ahorita se la está cogiendo la otra. Ah, porque ya se quedan, hermanas, juntas las dos monaguillos, eh. Ya se quedan y no se quisieron despertar porque estamos grabando esto temprano. Eugenio Derbez. Está bien culerísimo. Y ya ves cómo ha triunfado y cómo ha sido exitoso, Paco. Sí, cómo no. Ay, no, qué feo caso. Lynn May. Bueno, pues es que Lynn May siempre ha sido culera. Siempre ha sido culerita. Víctor Trujillo, el broso, Paco. Víctor Trujillo, broso. Ay, no, Pedro Sola, entre otros más. Pero vamos a hacer, cómo se llama, la reseña de todo esto. De este salen las heridas actores y cantantes que fueron, que son exitosos y están bien culeritos. Bueno, Lalo España es un actor que a pesar de no ser guapo, su carisma lo llevó a triunfar. Ya hizo más de 30 obras de teatro, Paco. Ay, cabrón. O sea, Lalo España no es cualquier mamada, es Lalo España. 30 obras de teatro, novelas como El Premio Mayor, Paco. Otro rollo, vecinos y su personaje de Márgara Francisca. O sea, Lalo España es Lalo España. Tiene cuerpo de perro, pero parado por, pero así triunfó. Tiene cuerpo de perro parado, Paco. Pero así triunfó el vato en, ¿cómo se llama? Hay aquí leditas. Tiene cuerpo de perro parado, pero así triunfó Lalo España. Bueno, pues ni modo. Huicho Domínguez, Carlos Bonavides, conocido como Huicho Domínguez, saltó a la fama en el Premio Mayor, Paco. Saltó a la fama y tuvo fama y fortuna, pero perdió todo porque anduvo metido en drogas, en el alcoholismo y en la putería, Paco. Dicen que se cogía hermanas, putas y todo el pedo allá afuera del Teatro Blanquita en México. Hizo 10 novelas, obras de teatro y a pesar de no ser guapo, sigue trabajando a sus 80 años y sigue siendo exitoso porque... Poco tiene 80 años. Sí, güey, tiene 80 años. Sí, sí, no me equivoco. Danny Trejo. Ay, no, qué feo caso con Danny Trejo. Actor americano que triunfa después de estar 10 años encerrado en el bote a la verga. Ese es el machete, ¿no? Sí, el machete. Culerísimo, güey, culerísimo. Que tiene la verga bien fea, hermanas. Donde ustedes conocen al machete o a Danny Trejo, vayan y búsquenlo porque tiene una vergota, por ahí se filtró una verga bien fea, Paco. Bueno, tuvo varios papeles estelares como la película El Machete y Desesperados. No sé si alguien le pueda decir a este actor que el punto queda para el norte, no para el sur. Ay, no, qué feo caso. No para Hollywood. Que alguien le diga, Paco, que el punto queda acá para el norte, no para allá, para Hollywood. Esta Jota de Daniel Bisoño. Ahí se pone la foto donde salga más Jota, Paco, por favor. La Daniel Bisoño. A los 22 años empieza su carrera en el programa Caiga Quien Caiga. Años después es llamado por la señora de gestoria, Pati Chapoy, bien feo culerota, que en el programa Ventaneando, a pesar, o sea, si me entiendes, triunfa en el programa Ventaneando porque pues tiene su público, la gente lo quiere. Paco, es que hay que reconocer, Paco, ¿sí o no? Si está ahí es por algo. A huevo. Bueno, por algo está ahí. Bueno, hermanas, es llamado por Pati Chapoy y se queda ahí en Ventaneando y a pesar de no ser guapo la hermana, Lady Moon, se queda ahí, le pones, Daniel Bisoño no le pones un Lady Moon así en la boca. Porque si supiste, ¿verdad? Que se metió. Jorge Carvajal dijo. Él le investigó todo. Ya ves que Jorge Carvajal es la mera verga de los espectáculos. Bueno, y ahí se quedó. A pesar de ser hermana tapada, el culerito triunfó y sigue trabajando en Ventaneando. Pues, a pesar de no ser tan agraciados, los hermanos Germán y Freddy Ortega llegaron a triunfar como comediantes en el 2002, Paco. En el programa La Parodia Junto, Angélica Vale. Pues, también culeritos. Ay, no. Ay, no. La abogada y conductora Laura Bozzo saltó a la fama con el programa Laura de Perú. Laura en Perú. Y después, Laura en América, a sus 68 años, luce más horrible que nunca, Paco. Más culera. Mira, te la mando o tú la buscas. Sí, mándamela. Ay, no, qué feo caso. Miren a Laura Bozzo. Bueno, aquí la tienen. Está súper culerísima. Conductora Laura Bozzo saltó a la fama con su programa Laura. Bueno, y está más horrible que nunca, Paco. A pesar de no ser bonita, es muy talentosa. Ay, no. Esta vieja sí está horrible, Paco. La mera verdad. Está culerísima. Culerísima. No, no, no sé. Más les vale que se despierten y se duerman temprano porque si no se les va a aparecer Laura Bozzo así. Sí, imagínate, Paco, que esté soñando y que se te aparezca así Laura Bozzo. Mira, León. Güey, pero con la panocha de fuera, güey. Hola, güey. Imagínate, güey. Ay, no. Que se le aparezca a la Elías. Luis Felipe Tobar, a sus 60 años, Paco, sus 60 años de edad, estudia en México y en Cuba. Jamás pensó llegar a triunfar. Pues ni yo tampoco con esos dientecitos de que me quieres morder. Ya que recibió más de tres premios por haber hecho más de 30 películas y las que le faltan al actorazo. Bueno, hermanos, estos son algunos de los actores que, a pesar de no ser agraciados, están triunfando en el mundo del espectáculo. Y aquí, en Salen las Heridas, les recordamos su precio. Y, ¿sí me entiendes? Que fue a pesar de que hice... O sea, a pesar, Paco. Les recordamos que la vida fue cruel con ellos y que, pues, no triunfaron bien feo. Ay, no, qué feo caso. Pero vamos a llamar a nuestro corresponsal hasta Laredo, Texas, José Venegas, que está apareciendo aquí en pantalla. Por favor, Paco. Que, bueno... ¿Qué onda, Comelona? Aquí andamos. Oye, José, este es nuestro corresponsal desde Laredo, Texas. Este, ¿quién más está bien culerita del medio del espectáculo y nada más no dio una? Pues el Eugenio de Red. Tiene cara de Gremlin, el culero. El culero, el cabrón. Yo no sé cómo lo hizo para conquistarse a la Alessandra. Oye, sí... A cuatro más. ¿A quién? Sara Bustani, la Victoria Rufo. Sara Bustani, sí, es cierto. Y está ahí, buena esa. Y Victoria Rufo, Sandra Rosaldo. ¿Y a quién más? Está más. Engañó también a la chava que salía con los peluches, ¿te acuerdas? A la Polanco, Dalila Polanco también. Ajá, ¿por qué la engañó? Pues porque era bien putito, bien putito el cabrón. Bueno, era, según él dice que ya se reivindicó. Ajá. El Celsa. El Celsa, ¿cómo? ¿Cuál es su nombre? Se llama Bárbara Torres. Ah, Bárbara Torres. También está bien culerita, ¿verdad? Con la nariz que... Sí, con la nariz de Brujita. Y es argentina también. Ya es que los argentinos también están bien culeros. Ay, cállate el hocico. A mí me mira mucha gente de Argentina y ya se edita mi disco. Piché puñetón. ¿Quién más? No, una disculpa entonces para los argentinos. Pues sí, mijo, porque qué feo caso. Oye, ¿alguien más que esté bien culero del medio del espectáculo que puedas hacer una reseña y ampliar la información? Pues mira, a mí se me hace que este señor está bien chingo, ¿no? Yo no le encantaría un tiro porque sí me le agüitaría. Se llama el... O sea, es muy famoso. Se llama el cochiloco, pero su nombre verdadero se llama Joaquín Cosio. Ah, sí. Es un actor del infierno. Ah, sí, sí, sí. También está bien culero, ¿verdad? Sí, ese señor está bien feo, el cabrón. Pero pues le ha ido bien. Ha salido hasta en películas americanas. Ok. Y con la reina del sur también. También salió. ¿Y quién más? O sea, ¿alguien más? Ay, hermanas, hasta que les toca un corresponsal bueno. Eli Dulce Castillo y Dani Breña, pues ahí la llevan. Vea que sí, con mis corresponsales. También hay otro señor que también está bien culero, que si lo miras pensas que te va a matar o te va a saltar. El pote también, ese salía ahí también con la reina del sur. ¿Cómo? Hay un chavo, un señor que también salía con la reina del sur, que le decían el pote ahí en la serie. El pote. El pote. Ah, ok. También está bien culero. Ay, sí, ya lo estamos viendo aquí. Ay, no, que feito. ¿Mande? Date cuenta que tiene la cara bien maloso de ese señor. Ay, sí. Ay, no, pues qué bueno que estás atento a nuestro llamado de Salen las Heridas. José Venegas con nosotros. Muchas gracias por tu información. Y estamos en contacto. Claro que sí, cuando guste, ya sabes. Sí. Aquí estamos. Ay, dice José Venegas que él sí habla, no con hermanas como el corresponsal de Sinaloa, que se quedó todo callado la otra quebrada. Sí, ya sé. Nada más tú y Dulce Castillo son los que la arman y dan y breña. Bueno, pues entonces te mando un saludo y un fuerte abrazo hasta Laredo, Texas. Puñetón. Oye, y le mando un saludo también a la muchacha de la peluca. ¿A cuál? Y los lentes. O sea, yo también estoy bien culera. Ya que estoy bien culerita. Ay, qué feo, chugar. Qué feito de modos. Pinche perro desgraciado. Vas a ver ahora que te mire cuando vamos a San Luis. Bueno, está bueno. Este nos vemos. Pinche perro desgraciado, infeliz. Ay, hermana, siempre me cayó gordo este viejo mierda. Ojete de perro. Ay, no le colgué. Ay, que socaso. Ay, ya. Fíjate que es hermana el chugar, Paco. Es hermana, nada más que no quiere darse a notar. Pero es hermana, se le ve lo hermana. Luego, luego lo sabemos. Bueno, pues esto es Salen las heridas, hermana. Ya nos vamos. Soy Pamela Chu para todos ustedes. Y fíjate, Paco, quiero hacer, quiero aclarar una cosa. Este, a lo mejor no es el lugar, pero es el momento. Y les voy a contar ahorita cómo está el pedo. Y quiero, porque me mandan un correo electrónico, Paco, hace dos días. Y me dicen que si yo subí una foto a mi Twitter del halcón negro. Del halcón negro junior. Porque mandaron un correo diciendo a mi oficina, Paco, que eso era contra la ley. Porque no sé si sepas tú que cuando uno tiene registrado un personaje y si me llegan a tomar a mí una foto sin lentes o como a él, sin la máscara y la suben a alguna red social, eso es contra la ley porque está registrado el personaje. So, que en una página de esas, Paco, de tantas que hay, la gente que me está viendo, aquí siempre ponemos las redes sociales. Abajo del video, en la descripción, yo estoy cansada, estoy harta, la verdad, público querido, de estar diciendo cuáles son mis redes sociales, de estar mutilando, de estar llenando de mugrero, de información mía, mis videos, Paco. Me duele ver mis videos, que a veces quedan muy bonitos, bien editados, Paco, llenos de la marca de agua, de tantas mamadas, por tanto joto mierda malcogido, que se hace páginas en mi nombre y me roba mi contenido. Bueno, Paco, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me hablaron para cagarme el palo a mí, que porque había subido yo la foto, y les dije, espérenle, párenle a su pinche pedo. Para empezar, esa no es mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter está en mi canal de YouTube y está en todos mis videos. Vayan y chequen. Yo no subí ni vergas. Pues era una malcogida, Paco. Una malcogida que Pamela Chu oficial y subió la foto. Y vienen las mulas para mí. Ese es el tipo de problemas, hermanas, que yo tengo con los malcogidos. Con los jotos frustrados que se sienten y se creen yo y quieren ser parte de mi éxito. Que gracias a ustedes lo tengo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Eso es tan solamente el público lo va a decidir. Yo los invito a que vayan y reporten todas esas páginas que no son mías. Las mías están aquí. Aquí están apareciendo mis redes sociales. Aquí. Aquí están. En este pedacito de aquí. En blanco está. ¿Por qué? Porque están mis redes. Por favor, o métanse aquí. Si estás en un ordenador, métanse o vete a la descripción del video y ahí están mis redes sociales. Son las únicas. Facebook, Pamela Chub, original. Twitter, Pamela Chub, oficial. Canal de YouTube, Pamela Chub, que es donde me están viendo. Canal secundario, Chub, Pamela Chub, todo junto. O sea, Twitter, show Pamela Chub. O sea, no hay más. Está creado desde el 2010 mi cuenta. O sea, para que sepan ustedes y se den cuenta desde cuándo yo hago este trabajo de Pamela Chub. Entonces, yo pienso que no se vale. No se vale que me busquen problemas de esa magnitud. Porque son problemas muy serios, Paco. No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El vato andaba bien cagado, bien encabronado conmigo. Yo le pude demostrar rápido y pronto. O sea, pronto. Y hasta le dije cualquier duda. ¿Cómo se dice, Paco? Duda, pregunta, sugerencia. Cualquier duda, pregunta, sugerencia. Házmelo saber a mí directamente. Gracias a Dios, Paco. ¿Qué crees que hizo el vato? Se comunicó directamente conmigo para avisar mi deseo. Decirme a mí que por qué había hecho yo eso. Le dije, yo no fui. No es mi cuenta. Yo no soy Pamela Chub oficial que está en Facebook. Vayan y corran y reporten esas cuentas, hermanas, porque no son mías. Y me roban mi contenido. Y todavía vienen aquí a cagar el palo que por qué no tengo tantas vistas. Porque se roban mi contenido. Por eso, pinche Joto. Por eso, mierda de perro. Por eso. Porque tragas y vives de mí. O hablas de mí o vives de lo que yo hago. Una de las dos, tres cosas. O tres cosas. O te haces pasar por mí. Por eso, Joto. Por eso, mierda de perro. Porque ni porque estamos en el mes del respeto, de la igualdad. Del orgullo. Pues la mera verdad, vaya orgullo, Paco. Vaya orgullo de algunas Jotas que ponen el mal a la comunidad. Y fíjate que no todos son así, Paco. No todos los Jotos son así. Por eso, por eso yo nunca generalizo. Siempre tengo bien claro, Paco, que es una parte de la comunidad. Y siempre, siempre lo he dicho. Hasta en mis canciones. Y para muestra, un botón. Ahorita les voy a decir. Ay, no es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Iván Baxeli? ¿Dónde está? Paco, no me digas que la borré. Porque me voy a dar un... Aquí está. Les voy a poner aquí. Este es Iván Baxeli, que es un fan mío. Me pidió mis stickers. Yo soy la que anda por todos los WhatsApp de todo el país y fuera del país. Él es de Miami. Aquí están todos mis stickers que me mandó. Que ya son muchos, Paco. Gracias a la gente que comparte mis stickers de WhatsApp. Bueno, pues se acuerdan de... Les voy a mandar a Paco aquí para que les ponga las fotos de Ángel. Que tiene Ángel las mil operaciones. Bueno, pues se topó con Iván Baxeli, que es un fan mío, hermanas, desde hace mucho tiempo. Aquí me lo encontré en Fort Lauderdale, cerca de donde yo vivo, aquí en la Florida. Aquí cerca de mi ranchito. Fuimos a festejar la parada gay. Y aquí estaba el güey. Y yo dije, yo a ti te conozco. Tú eres Ángel, el que salió con Pamela Chup. Le digo, esa cara se me hace conocida. Me dice, ay sí, muy lindo él, muy lindo Ángel. Muy, 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 muy suavecito él. Muy así, de cristal. Muy, muy bonito. Muy bonita, Ángel. Gracias por los... Por los stickers, Pamela. Te quiero mucho. Bueno, entonces, aquí están las fotos. Bueno, aquí se las estamos poniendo. Anduvieron tirando rollos, se conocieron. Y eso es lo que hace este canal. Eso es lo que yo quería, Paco, desde un principio. Que las hermanas se conocieran, que se trataran bien. Que fuéramos una comunidad que día con día crece de gente positiva. Y lo estamos logrando, Paco. Y tú te has dado cuenta que hemos estado sacando a toda la gente negativa. Y se están quedando las comadres, que son... Es mucha la gente que me sigue, que son mujeres. Gracias a todas ustedes por seguirme y por defenderme. A Ingrid González, a Anel, a Carla, a Dulce Castillo, a Domine Alonso, a Zahid, a Dani Breya. A mi amiga Yolanda Hernández, que ahorita no la he visto porque he andado viajando. Pero seguimos siendo amigos. A mucha gente que me rodea y seguimos aquí al pie del cañón. Alejandro García, Dani, que es corresponsal de este Salen Las Heridas. O sea, hemos hecho una buena amistad y una buena mancuerna. Muchas hermanas de bastantes partes. De California, de Ensenada, del DF, como Ike Rosas, de la Farmilla Castelazo. De los premios Las Palmas de Oro. O sea, no, hermanas. O sea, hay que ir avanzando e ir defendiendo lo que es la comunidad gay. Y vamos a empezar por ir tumbando todas esas páginas falsas de Jotas que se hacen pasar por artistas. Dana Paola, el otro día estuve hablando con ella, Paco. También le roban su contenido. Se hacen páginas de ella falsas. Y la verga, la misma Yuridia, Gloria Trevi, la misma Alejandra Guzmán. O sea, somos más los fans de esas artistas y podemos defenderlas. Pero bueno, esto nunca se va a acabar, Paco. Siempre es parte de... Y pues aquí tengo mi iPhone 12 para que no estés quedando el palo pinche Jota mal cogida, mal parida. Que no salgo de este y no ando con este porque se me quebran a la verga. Entonces, soy Pamela Chu y estuve con ustedes. Recuerden, cada miércoles salen las heridas y un poco de sal. Nos vemos. Hasta la próxima. Oye, Paco, ¿y lo que crees? ¿Qué pasó? El monaguillo, güey. Anda bien emperrado, güey. Porque como... Es que, haz de cuenta, güey, que... Como que él quería llevarse conmigo, güey. Porque como ya va a ser mi DJ. Ya lo mandé a la verga. Le dije que ya no podemos andarnos llevando ni nada. Y se sintió, güey. ¿Por qué? Anda bien cagado, ¿no? Y más se va a cagar, güey. Cuando le digamos que ahora que vayamos a los viajes que le van a quitar el celular. Porque ya no se lo vamos a dejar, güey. Pues ya ves al otro puñetón. ¿Cómo salió de malagradecido? Con la otra bomba que está ahí. Ay, no, qué feo caso. Pero bueno. Cada quien. Nos vemos. Ay, ¿ya cortamos? ¡Corte! Ay, no, hombre. No vas a poner eso. 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 Gracias.